¡Suscríbete al canal! 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 Hola, guapísima, ¿cómo te llama? Hola. ¿Te gustan mucho los carnavales? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval? Las burgas. ¿Y cuál es tu burga favorita? Que no lo sé. Los bambones. ¿Y de la que estás disfrazada hoy no? A ver, también me gusta, pero me gustan más los bambones. Bueno, vamos a mandarle un besito a la cámara. Venga, un besito a la cámara con whisky. A ver, una, dos, tres. Pero no digo nada, que te pico el alacrán. Te pico bastante, papo. Te pico, te pico, te pico el alacrán. Te pico, te pico, te pico. ¡Cómo no te bailas! Te pico, te pico, te pico el alacrán. Te pico, te pico el alacrán. Te pico, te pico, te pico, te pico. ¡Ajá! Te pico, te pico, te pico, te pico. Te pico, te pico, te pico. ¡Gracias! 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 ¡C TALIESIN! ¡Gracias! 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 Estas fiestas, no te pierdas! 3… 2…. 1…. Bienvenidos a la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Cayetana. ¿Cayetana? ¿De qué vas disfrazada? ¿De qué mes? De diciembre. ¿Y por qué vas de Flamenca en diciembre? Porque nos vestimos todos así y hacemos eso todos los años. ¡Qué guay! Te lo pasarás en grande, ¿no? Sí. Bueno, pues a seguir disfrutando, señorita Diciembre. ¡Un besito! ¡Besagracia! ¡Bienvenidos a la fiesta! 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 Baila mi samba 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 Baila mi samba